Lo primero, el test de Learnability. En nuestra página comoaprendo.es encontraréis la manera en la que aprendéis más y mejor, crítico para vuestro futuro. Lo segundo, inspiraros. Acudid a aquellas personas, a aquellas instituciones que os pueden dibujar, inspirar hacia dónde va vuestra carrera profesional. Tercer punto, desarrollarse. Creo que necesitáis formaros en aquellas competencias que hoy ya son críticas y transversales para cualquier tipo de trabajo. Y por último, pasión y compromiso. Todo lo que hagáis y todo vuestro conocimiento y habilidades, necesitáis trasladarlo con pasión y compromiso para poder de verdad dar lo mejor de vosotros mismos. Yo creo que tiene que ser también una fuente de disfrute, de pasárselo bien, de divertirse con el conocimiento. Y por lo tanto, yo creo que cada uno tiene que ir buscando esas áreas donde él se sienta más cómodo, donde le guste más profundizar. Y es una manera de también ir sabiendo hacia dónde te quieres ir poco a poco especializándote. Siempre es bueno hacer parones en el día a día, sentarte y ver un poco dónde puedes ir mejorando. Y siempre hay que dejar espacio a estos tiempos de reflexión. Les diría que no tengan pereza ni miedo, que en este momento el miedo es la emoción más presente de Occidente y nos mata. Y tenemos miedo al cambio y miedo a fracasar. Y luego esto, unido a la pereza, al final es nuestro final. Entonces les dirían que pongan toda la carne en el asador, que se apasionen por lo que está por llegar, que se apasionen por formarse para este cambio y que tiren hacia adelante, porque esto no lo vamos a parar y mejor subirse a la ola.